¡Suscríbete al canal! ¿No me alcanza el insueldo? No, no me alcanza nada, yo compro cuando tengo, compro un poquito y ya hay más nada. ¿Tú comes carne? ¿No estás comiendo carne hace cuánto? No, hace como tres años. ¿Está muy caro? ¿Cuánto has visto por ahí el kilo de carne? Es de ochenta mil. ¿Ochenta mil? Pero te comes un bistecito por lo menos semanal. Está rudo, ¿verdad? ¿Cómo estás haciendo? ¿Ya estás comiendo menos carne? Ah, no como carne. ¿Desde cuándo no sé cómo esto es un bistecito? No, yo te coge, no como carne hace como un... ¿Cuántos carros tienes que cuidar tu diario para comprarte un kilito de carne? ¿Está difícil el tema de la carne? A veces se van y no pagan ¿A veces te fumiste? Sí, a veces se para un carro, se para mucho caro, pero no todos me pagan Un kilo de carne casi gano 50 bolos Y yo cuando mucho me gano aquí, 20, 25 mil bolos, no me alcanza ¡Suscríbete al canal!